Y ya estábamos viendo una canción con su respectivo video Pero apareció Pearl Jam y arranca Finalmente se larga la fiesta de Pearl Jam El cierre en el Pepsi Border Es un único medio que te lo muestra con audio y con video Tani Jiménez una vez más Estamos juntos acá llevándole a la gente lo que sucede en los conciertos de Buenos Aires Dame la mano Y empieza Pearl Jam Seguilo si no estás acá en el 103.1 en morterex.com Te dejamos el concierto completo de principio a fin sin interrupciones Disfruta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias Hola, buenas tardes ¡Vamos! 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 La música ana con la mansión, moral . ¡Gracias! 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 Before we continue, and lo siento for speaking English. But uh, I just want to make sure everyone feels safe. ¿Sí? Ok. Porque podemos tomar deslizas o cualquier cosa y asegurarnos si hay algo que está sucediendo o si tu vecindario o amigo, amiga hermano y hermana si se caen, déjame saber hay muchas personas que ayuden nos vamos a parar todo tomemos nuestro tiempo, no problem es una bella noche tenemos un tiempo Gracias Thank you Sarah Quest ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. One, two, three, one, two. Gracias. Perfect. This one's for Fabricio Alberto. Gracias. I'm 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Lord, this last breakfast table is an otherwise empty room Young girl, violins The center of her own intentions And now Marjorie's alive Child tries to understand it Tries to make her proud Yeah The shades go down into your hair Painting room Happy night If there's something wrong Drπ Jowon Don't call me On the pensando The picture Kept your whirl Ragnar Don't call me Drπ Jowon St Kayne ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gracias, gracias. You sound beautiful. That's perfect. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, realmente suena genial aquí, y eso significa mucho. Es increíble, todos nos creamos muy pequeños, ya sabes, muy pequeños. No pensamos que esto sucedería nunca en nuestra vida. Nosotros seríamos felices de venir aquí, pero venir aquí y tener este tipo de compartido de música con ustedes. No puedo decirte cuánto significa. Gracias. ¿Dónde fuimos? No. 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 Oh, she loves and says she's in love again Can't find a better man She dreams and says she's in love again Can't find a better man She dreams and says she's in love again Can't find a family Can't find a family Can't find a family She's your child She don't want to be this way She's been saved Can't find a family 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 Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I know you This is not a Ramon song But Johnny liked it Johnny Ramon, he liked this song He thought it was a good song It wasn't a Ramon song But he thought it was an okay song And we started like this Uno, dos, tres, uno, dos, tres I seem to recognize your face Yeah, haunting, familiar, yeah I can't seem to place, yeah Can I find a candle of thought To light your eyes Oh, lifetimes are catching up with me Oh, lifetimes, changes taken place Glad I saw this place And thanks to John for taking on me Hearts and thoughts, they fade Fade away Oh, hearts and thoughts, they fade I swear I recognize your friends My memories, my fingerprints Yeah, they are story-raising You wouldn't recall For I'm not, my father I'm not, my father You thought we had You're stuck up on Shield I change, I'm not changing It all Time for death I fade Perhaps there's what No one wants to see Oh, I just wanna scream Hello Hey, my God It's been too long Never dreamed you'd reason But now here you are Oh, and here I am Hearts and thoughts, they fade For when Hell North Wet 쉬 White High Heart and thoughts, they fade Fade away O roux Hearts and thoughts, they fade Oh, hearts and thoughts, they fade That's hilarious Hearts and thoughts, they fade So, yea To you Ah, has endotéfe Ah, has endotéfe Ah, has endotéfe so 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 ¡Gracias! 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 Am I wrong, am I my son, am I my close This land is mine, this land is free I'll do what I want, can't hear, it's possibly This evolution, baby I'm the first, I'm the first man to come to a present I call you 29, 20 to 10, once you go to five This evolution, baby Yeah, woo-hoo This evolution, baby Under the evolution Come on, come on One, two, three, four, five against one Five, five, five against one Say one, two, three, four, five against one Five, 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 five against Startin' from you I'm stuckin' from you I'm stuckin' from you Why would you want me? Oh, yeah, 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 oh, yeah I'd rather be, I'd rather be with, I'd rather be with So you Hey Hey ¡Gracias! 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 I forgot to say before I just want you to know and I know some of them are your neighbours and it might have affected you might have affected some of your family or obviously parts of your community but we just before the show was over we've been through some stuff ourselves and that's part of growing up and getting old the only alternative is not getting old you're going to have to get through it and you will get through it and we'll be thinking about you as you get through it Así que espero que vaya bien, y en el mar, estás listo para ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 She said You're still alive She said But do I deserve to be And he's at the question Oh And if so If so Who answers Who answers Oh I'm still alive Hey Oh Oh I'm still alive Hey Oh I'm still alive Hey When the silence, you're all still alive Hey Oh 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Decirle a toda la gente que conocimos en estos dos días Y a todos los que están acá Esta banda los ama ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos saludando en la punta de la pasarela En realidad en la punta de la escena No hay pasarela acá Permetiendo volver Agradece una vez más Eddie Vedder a la gente Todo el jam en vivo en Buenos Aires Terminó el concierto, terminó el Pepsi Una lista muy larga Con algunos cambios Con algunas improvisaciones Rocking in the free world al final No estaba en lista Están todos saludando ahora Muy emocionados Todos, la tercera vez les pasa lo mismo Levanta su botella, Eddie Es el último que se va con la camisa Escocesa que tenía La revolió, se la puso ahora En el hombro Una bandera argentina que decía la tercera No llegué a leer lo que decía arriba Estaba en inglés, decía the third Once again, la tercera una vez más Para un final de show y un final de Pepsi Music 2013 me parece tarde Porque es la una de la mañana casi Con cansancio Pero con muchísimo nervio emotivo Me parece que después de The Hypes Black East nos metió en un viajecito Muy profundo a través de los sentidos Y nos dejó la noche servida Para un show de dos horas Y un poquitito más Igual empezó tarde Pero un poquitito más Por el jam Creo que la altura de lo que todos esperábamos Y aquel que estuvo en la casa 265 mil conexiones Gustavo Almedo Gracias a todos ustedes Gracias a todos nosotros Y no conectados Porque por cada conexión Podrías tener a dos, tres personas Cinco, diez, quince Un plantel de rugby entero Si querés Así que tomen en cuenta La cantidad de gente Que estuvo del otro lado En BorderX.com Siguiendo la transmisión 265 mil conexiones Por cada conexión uno no sabe Y la verdad es que es Es reconfortante Para nosotros que estábamos Desde el mediodía Laburando acá Que casi nos bajamos De los macros Eso es algo para pegar La verdad es esa Estuvimos todo el día acá Y hacer las notas Es una linda evolución A día de hoy Estuvimos durante las dos jornadas Conciertos completos En los dos escenarios Que ofrecimos ayer Y que ofrecimos hoy Es tu público Saludá a los Así que es Tito Ahí va Son montones de personas Gritando mi nombre Sí, atado a unos epítetos Reconozco unos cuantos Que me pidieron sacarse Una foto conmigo Hace un rato De nada Lo que es el imán En este caso Y estamos en un mangrullo Altísimo Estamos como unos 10 metros Por lo menos Del piso Acá estuvimos transmitiendo todo Y tendremos también El mismo mangrullo El próximo día sábado Cuando estemos aquí Laburando cuando te va a gustar Con la presentación De El calor del pleno invierno Llegamos así Al final de una nueva Transmisión de BorderX Sí, gracias a todo el mundo Como siempre Siempre hay Detrás de cámara Un montón de gente Que tiene cara de Cansada Tan agotado Si queremos No vamos a darles un aplauso Todo para ver la cantidad De gente que hay acá atrás Escuchen Toda esta gente laburó Somos un montón En serio Más de 25 Trabajando acá Todos rotos Todas caras De rotura absoluta Pero en serio Muy contentos De haber llevado El Pepsi una vez más Y nos vemos Y nos vemos Ahora con Gary Clark Ustedes más temprano Un día de estos Cuando quieras Y Albert nos convoque Y ha sido un placer Gracias Gustavo por traerme Daniel Hasta la próxima Vortrix Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!